Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Yo me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú eres un cabullo Y tú eres un cabullo Baby, tú estás duro Y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton Pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Mátame con tu hermosura 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 Mátame con tu hermosura